¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. It's a shield, 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 it's a shield. Si alguna cosa estuvo repitiendo todo el tiempo Tavares, el máximo responsable del recién nacido grupo Stellantis, en la primera presentación internacional que hizo sobre los planes del grupo, es que quería que fuera una especie de escudo protector para los puestos de empleo y también para todas y cada una de las marcas que conforman un grupo tan complejo y heterogéneo con marcas italianas, marcas francesas, marcas estadounidenses. Y entre ellas estaba también, por supuesto, el asunto de Alfa Romeo y el posible futuro de Alfa Romeo, que en cierta medida está también vinculado, por un lado, a situaciones muy parecidas a las de Maserati. Eso por ese otro lado. Pero hay otro problema grande e importante dentro de la industria del automóvil tradicional de marcas que tienen mucho valor de marca pero que han pedido mucho valor de mercado como es Jaguar Land Rover. Y nadie está hablando, precisamente porque últimamente no se habla mucho específicamente de la marca Jaguar, que el 26 de febrero de 2021 se va a hacer público el futuro de una marca histórica que en algunos momentos de la historia ha sido una de las principales marcas de la industria del automóvil, especialmente en la posguerra del siglo pasado, siglo XX. Si buscas un coche nuevo, entra en CarWow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. CarWow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Y justamente ahora Jaguar tiene el grandísimo problema y el grandísimo reto de ver qué se hace con esta marca. Se han dejado pasar muchos hitos y ha pasado pues algo parecido a lo que ha ocurrido en el caso de Sanyong y su propietario, Mahindran Mahindra, en el caso de Jaguar, pero al revés. Es decir, aquí sí se ha hecho mucha inversión en los últimos años en ingeniería y en desarrollo de producto, pero se ha seguido trabajando en unas líneas de producto que no son precisamente las líneas de producto más apropiadas para lo que venía. Y lo que ha ocurrido es que después de un boom de ventas que estaba más relacionado con la situación económica mundial y especialmente en China, las ventas de Jaguar han empezado a descender otra vez de una manera radical. Y bueno, aunque las cifras están todas tremendamente contaminadas por la situación pandémica del año 2020, Jaguar ha llegado a un punto de no retorno. Un punto en el que ha vendido poco más de 100.000 coches en el año 2020 aproximadamente 103.000 cuando en el año 2019 venía de vender 161.000 y en años anteriores, antes de esta reinversión en la que llegó el Jaguar F-Pace, había estado vendiendo de manera consistente más de 200.000 unidades. Así que la cuestión es ahora qué hacer. La cuestión además con un multazo de la Unión Europea, que bueno, es casi que lo de menos, que le ha caído con 45 millones de euros aproximadamente, que dentro de una cuenta de resultados de una marca de coches no es tanto, pero ahí están también pesando. Y de todo esto se tiene que encargar un tal Thierry Voloré, un hombre con apellido, ya veis, y nombre francés, que ha estado vinculado a Renault en los últimos años. De hecho, ha sido el CEO interino de Renault hasta la llegada de Luca Dimeo y ahora es el responsable de Jaguar, la persona que ha fichado Jaguar Land Rover para poner orden dentro de esta empresa. Y nunca, mejor dicho, poner orden, porque al margen de estos problemas de las ventas, si alguno de problema tiene también Jaguar Land Rover en los últimos tiempos es que sus vehículos están siempre entre los menos fiables, los que más problemas dan dentro de los vehículos, no solamente Premium, sino también cualquier tipo de vehículo en el mercado. Están al menos siempre en las últimas posiciones. ¿Por qué le está pasando esto a Jaguar Land Rover? Bueno, pues una parte lo explica precisamente porque tienen muy poco volumen de venta, pero mucha complejidad a la hora de ofrecer plataformas distintas, productos distintos y cómo se configuran cada uno de estos coches. Esto es bien sabido dentro de los analistas en la industria. Así que hay que cortar por lo sano. ¿Y cuáles son los escenarios que se le plantean a Jaguar Land Rover ahora mismo, específicamente para la marca de Jaguar? Hay que tener en cuenta que el asunto de los SUVs y de los vehículos todoterreno hay un boom mundial y de ese boom se aprovecha de una manera completamente natural Land Rover, que es la marca que está diseñada para fabricar ese tipo de vehículos. Así que una manera de solucionarlo sería haciendo más vehículos SUVs, como ya se hizo con el F-Pace y se hizo igualmente con el E-Pace, que por cierto ha sido un fracaso completo de ventas, porque es un vehículo que en relación a lo que cuesta y lo que se ofrece en cuanto a tamaño de producto parece que está completamente desubicado en el mercado. Y ahí aún está uno de los problemas principales de Jaguar, el hecho de que tiene una imagen de marca de vehículos deportivos al igual exactamente que Alfa Romeo y de lujo, pero este tipo de vehículos ya no se vende con gran volumen ni de a tanto a nivel europeo ni a nivel mundial. Y a nivel mundial han estado sobreviviendo estos últimos años, como digo, con el doping de Asia, especialmente Jaguar, porque Alfa Romeo ni eso, y ese doping se ha acabado por el momento, ya que estamos pasando a otro tipo de vehículos y estamos pasando igualmente a la electrificación. Por eso el movimiento del Jaguar I-Pace parece un movimiento audaz y una de las ideas de lo que se podría hacer con Jaguar en el futuro y de lo que más se ha rumoreado es convertir a esta marca en una marca puramente eléctrica. Ahí si lo hubieran hecho hace tiempo, si lo hubieran hecho hace cinco años, como Mahindra podría haber hecho con Ssangyong, si hubiera sido así, en lugar de estar buscando el crecimiento y el volumen de venta de producto sin cambiar la vía de los sistemas de propulsión, ahora Jaguar sería una marca que estaría mucho mejor posicionada. Y esa sería una manera de hacer renacer a Jaguar. Cortar la renovación de los productos que tiene ahora y electrificar con menos productos en sus referencias. Esa sería una solución. De hecho, el próximo Jaguar XJ es un proyecto que se viene retrasando desde hace tiempo y vamos a ver qué pasa con él, pero la idea era que fuera un producto exacta y puramente eléctrico. E igualmente también había la idea de crear un SUV de gran tamaño, el J-Pace, que estaba en la línea, en la rampa de producto, terminando de desarrollar y no sabemos qué va a pasar con eso. Mientras tanto, en Range Rover se estaba intentando hacer algo parecido, es decir, hacer más vehículos SUV también, pero eso, más SUV y menos todoterreno, porque lo que tiene Land Rover y Range Rover sobre todo son todoterrenos, vehículos con capacidades para el campo. Y dentro de Range Rover había un producto o un proyecto, mejor dicho, que viene de hace muchísimo tiempo que es el Road Rover. Es un producto que viene desde hace más de medio siglo y en el que estaban pensando en desarrollar productos con la imagen y el marchamo de Range Rover y de Land Rover, pero mucho más orientados a la carretera, cosa que es muy necesaria hoy en día siempre que sé quién sé seguir vendiendo vehículos con motores térmicos para reducir la carga de emisiones de estos productos. Bueno, pues del Road Rover famoso que hace cinco o seis años registraron, tampoco se sabe qué va a pasar. Todo ahora mismo es una grandísima incertidumbre que, como digo, se va a resolver en cuestión de días. Nadie está hablando de esto, pero incluso los analistas británicos hablan de cosas disparatadas. La primera de ellas, y digo disparatadas y os voy a intentar explicar los porqués, os lo voy a intentar argumentar, es que hay mentes pensantes dentro del sector que dicen pues no sería nada de mala idea que Alfa Romeo que tiene problemas similares se juntara con Jaguar para poder producir conjuntamente vehículos y así hacer sinergias. It's a shield, no it's a sin ni it's a shit, it's a shield. Esto quiere decir que hay un escudo protector alrededor de las marcas del grupo Stellantis son perfectamente autosuficientes y yo creo que Tavares no tiene absolutamente ningún interés de llegar a ningún tipo de acuerdo con marcas fuera del grupo porque bastante tiene él con crear las sinergias suficientes dentro del grupo. Ha empezado hablando de que no vas a perder ningún tipo de puesto de trabajo y que el grupo actúa como un escudo para las fábricas y los puestos de trabajo pero espérate tú de aquí dos, tres años cuando se terminen de producir y de elaborar los proyectos que ya no tenían marcha atrás estamos hablando del escenario 2024 en adelante y comiencen a haber sinergias esto que dice ahora Tavares en que se va a traducir en términos de productos referencias y tecnologías va a haber cortes muy importantes en cuanto a complejidades y posiblemente también si las cosas no van fulgurantemente bien en cuanto a empleos con la vista puesta a tres años por supuesto ahora no era el momento de hablar de eso bastante trabajo tienen ahora en intentar aclarar qué es lo que le van a dar a cada marca no os penséis que la patata caliente que tiene Tavares con estas marcas tampoco es pequeña lo que han decidido es juntar a Alfa Romeo con DS y también con Lancia ojo que Lancia estaba reducida a la mínima expresión vendiendo solamente en Italia y el Ypsilon pero es que en el año 2020 Lancia con el Ypsilon ha vendido más que toda Alfa Romeo en Europa que a su vez en todo el mundo ha vendido poco más de 50.000 coches pero es que DS ha vendido poco más de 43.000 coches ahora está sacando un nuevo producto está sacando el DS4 sus cifras tienen que subir pero vamos a ver cuánto y vamos a ver también esa Lancia cómo renace y con qué productos y qué tamaños o si se convierte en una pequeña marca de nicho que no va más allá ese también es un asunto que tendremos que discernir en los próximos años pero eso va a ir un poquito más lento y sobre todo lo que vamos a ver probablemente es un crecimiento de Lancia con nuevas referencias próximamente se anunciarán pero en 2022 2023 todavía se van a estar produciendo los planes que había para estas tres marcas para DS para Alfa Romeo y vamos a ver si por conveniencia Lancia lanza algo más menudo trabalenguas o esperamos hasta 2024 2025 para ver nuevo producto de Lancia pero Lancia parece que no desaparece allá en Inglaterra Jaguar tiene también sobre capacidad para producir algo que le pasa igualmente tanto a Alfa Romeo como a Maserati entonces para qué vas a generar sinergias en Inglaterra los sindicatos ya han dicho que en las factorías de Jaguar si se les ocurre empezar a recortar puestos de trabajo van a ser capaces literalmente de cerrar la marca antes incluso de que los directivos quieran cerrarla hundiéndola por no vender o sea están ya afilando el cuchillo con huelgas y amenazando con que de reducir puestos de trabajo y producción aquí nada como para juntar sinergias con Alfa Romeo a la que le va a pasar lo mismo allá en Italia puesto que sus fábricas están infraproduciendo así que hay un escenario además del de convertir a la empresa en puramente eléctrica antes de tiempo y reducir radicalmente sus referencias podría ser un escenario otro escenario que se bareja porque no es el que la marca desaparezca esto parece ciencia ficción parece absoluto pero algún que otro rumor hay también de que está dentro del cajón de la mesa de Voloré que Jaguar desaparezca parece absolutamente imposible por el valor de marca que tiene así que la otra opción que queda no es desaparecerla sino aprovechar justamente ese valor de marca para venderla y aquí es a donde aparece Mercedes Benz por ejemplo con el acuerdo que ha hecho con Gilly ante la incapacidad de que la marca Smart sea una marca que tenga su capacidad de rentabilidad sobre Smart voy a hablar en un próximo vídeo porque la historia de Smart es súper curiosa lo que han hecho es llegar a un acuerdo con un fabricante chino para producir allí los vehículos de Smart y empezar a entrar en otros mercados con una marca completamente electrificada fijaos que Smart y Gilly Mercedes y Gilly han hecho una cosa muy inteligente primero de todo convertimos a la marca en algo absolutamente electrificado y en segundo lugar vamos a empezar a expandirla en más mercados sino solamente en el nicho de los microcoches ¿hará Jaguar algo parecido a lo que ha hecho Mercedes Benz con Smart y con Gilly? pues no es de extrañar un escenario sería llegar a un acuerdo con un nivel de capital riesgo alto ya sea de China o de otro país que entre como accionista parcial o completamente y compre la marca Jaguar ese sería un escenario el segundo escenario sería llegar a un acuerdo como digo con una economía emergente para empezar a producir productos con la marca Jaguar de lujo que los extranjeros y especialmente los chinos se pirran por llevar un Jaguar por llevar una marca exótica pero que el capital esté allí de la misma manera que Gilly entró en Volvo y a Volvo le ha ido bastante bien en los últimos tiempos y ha garantizado su supervivencia y un tercer escenario que puede contemplarse también es hacer lo mismo pero hacia las tecnológicas ¿y si Jaguar llega a un acuerdo con una Google con una Apple o con cualquier otra marca tecnológica para desarrollar vehículos autónomos bajo la chapita de Jaguar? bueno ese escenario es un poquito más podríamos decir o con una Uber complicado en el sentido de que ahí la imagen de marca de Jaguar no vale nada o vale mucho menos porque en vehículos autónomos llevar ahí el Jaguar con el sello delante no tiene mucho sentido así que puestos a venderla pues yo creo que sería bastante más exitoso y más valioso venderla a alguien que quiera continuar la marca y poner el dinero necesario para ello como en su día se hizo con San Yon o se hizo con Volvo que llevarla hacia el mundo de la tecnología pero ¿por qué no? ¿por qué no diferenciar un vehículo tecnológico y autónomo con la chapita de Jaguar delante? esa sería otra opción la otra opción como digo pues es directamente hacer un recorte bestial y al igual que va a hacer Tabarés en estos próximos años seguir reduciendo el volumen de producción y cancelando un montón de proyectos en Alfa Romeo ha sido así nos hemos quedado sin coches deportivos sin los GTV etcétera y lo que viene en Alfa Romeo para los próximos tres años es el Tonale es un SUV de tamaño medio y un SUV de tamaño pequeño que va a ser un espejo de lo que es el Opel Mocha o el Peugeot 2008 eso es lo que viene en Alfa Romeo en los próximos años por supuesto aparte del Giulia y aparte del Stelvio que se van a seguir vendiendo así que aunque parezca mentira el futuro de Jaguar está ahora mismo en juego todos los escenarios son posibles y nada en cuestión de días desde que estéis viendo este vídeo vamos a saber vamos a poder conocer qué es exactamente lo que va a pasar con Jaguar en una llamada a inversores en una conferencia el 26 de febrero de 2021 y cómo impacta y afecta esto también a la línea de producto que tiene Land Rover y Range Rover tienen un problema muy importante que se ha ido retrasando en el tiempo porque al final los accionistas de Tata lo han hecho muy bien en el sentido de poner pasta pero han puesto pasta para recibir el retorno a corto plazo y no para lo que venía y tienen un guirigay ahí dentro con plataformas referencias y problemas con la producción y la calidad de la misma que tienen que resolver al mismo tiempo que resuelven los problemas comerciales de la marca con la presión además del Brexit social etcétera una buena patata caliente la que tiene el señor Boloré y vamos a estar súper atentos para ver cuál es el plan de Jaguar para los próximos años y si finalmente esta marca se mantiene en Europa bajo qué condiciones o si finalmente la perdemos ya sea en modo de venta parcial o total o en el escenario más loco ¿por qué no? una desaparición lo veremos nada más queridos amigos espero que os haya parecido un vídeo interesante y nos vemos en uno futuro que espero que sea más y mejor si no lo habéis hecho suscribíos ya lo sabéis si habéis llegado hasta aquí gracias y a darle al cencerro adiós amigos adiós 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 Gracias por ver el video.